Hola a todos, YuvaRul, siéntese de aquí en el canal de YouTube, trayéndoles este video comentario en español de Transformers Generations, Age of Extinction Autobot Drift, y aquí lo tenemos por fin, al Bugatti Veyron, color azul, muy buena figura, me gustó mucho este modo vehículo, tiene aquí sus espadas abajo, las cuales se pueden quitar, porque al ponerlas no permiten que rodee muy bien, pero ya sin ellas, rueda perfectamente el modo vehículo, pueden ver que el color primario es azul, con algún azul claro aquí, enfrente tenemos la parrilla, color negro, lo cual es de hecho parte del pecho de Drift, no es falso el pecho, tiene los focos pintados en plateado, el detalle de los rines está excelente, también en color plateado, así como los focos traseros, también están ahí moldeados y pintados en color plateado, también vemos ahí el motor, como está moldeado en el plástico, no está pintado, pero si uno lo costumiza y lo pone ahí en color plateado, esto resaltaría muy bien este detalle en la figura, también notamos aquí el símbolo de los Autobots en color negro, y es en la única parte donde aparece el símbolo de los Autobots, tiene muy buen detalle, los vidrios son transparentes, color azul, tanto en la parte de enfrente como en las puertas, muy buena figura, realmente excelente, en cuanto al modo vehículo, un poco difícil, o se puede decir batalloso, poder empotrar todos los paneles, pero una vez que uno le agarra la onda, ya no es difícil, sobre todo lo que es la parte frontal del vehículo, en la que está tensa, de hecho ahorita hay que tensarlo para que esté ahí, y a la hora de transformarlo, esta bota para arriba, miren, vamos a transformar la figura, para que vean como es que bota, notaron como bota rápido, a la hora de moverle aquí tantito, y es por eso precisamente, porque está tensa esta parte de la figura, pero es parte de su transformación, vamos a abrir este panel, y este panel, y vamos a bajar los brazos, así, y acomodar las puertas, para formar sus hombreras, o su armadura, el siguiente paso va a ser sacar todo lo que es este, este cascarón, del modo vehículo, vamos a darle vuelta aquí, y vamos a subir esta parte que sí, y así es como se va a armar la mochila, podemos sacar los pequeños cuchillos, que están ahí guardados, vamos a rotar esto, y vamos aquí enfrente, vamos a bajar el pecho, así, y ahí sale la cabeza de drift, vamos a poner la cabeza ahí, aquí hay una parte abajo del techo, que se mueve, es esta, tiene un hoyo, y se conecta aquí en la parte trasera del cuello de drift, ahí lo pueden notar, y este va, precisamente ahí, y se conecta y permite que la mochila quede pegada, ya lo único que queda es separar las piernas, bajar los pies, mover este aquí atrás tantito, para poder guardar este pedazo, así, y esto va a detener así, haremos la misma operación acá, así, y esto, ahí lo tienen, a drift en su modo robot, pueden ver que es una transformación sencilla, es parte de lo que está haciendo Hasbro ahorita con las figuras, pero eso no significa que esté mal la figura, la figura está excelente, es una muy buena representación de drift, me gusta mucho sobre todo la armadura que tiene aquí en las piernas, lo cual está más resaltada que en la de los hombros, miren nada más, el detalle, pueden ver aquí la figura, en una vuelta de 360 grados, como es que tiene ahí su backpack o su mochila, las partes del modo vehículo, todo el cuello aquí atrás, pueden ver así, como resalta, en cuanto a articulación, tiene movimiento en la cabeza, puede girar 360 grados, igual que los brazos, también tiene aquí, este, una bisagra que le permite doblar los codos, mover la pierna hacia arriba, doblar sobre la rodilla, y otros detalles interesantes, y este, aquí tiene entonces sus armas, las cuales las puede uno poner aquí en sus manos, otra cosa que tiene es que tiene movimiento parcial, hacia arriba y hacia abajo en las muñecas, y podemos poner ahí aquí sus espadas, y ahí están sus dobles espadas, mientras que en la parte del techo se pueden guardar las espadas chicas, o al revés, normalmente van abajo del techo las espadas chicas, pero aquí en esta parte se pueden poner tanto las chicas, como las espadas grandes, vamos a sacar estas, y a ponerlas aquí así, aquí, ahí está una espada, ahí atrás, y la otra, y ahí están las dos espadas de atrás, las espadas chicas pueden ir aquí también, y ahí está, el samurai, con sus dos espadas largas, aquí en la parte de atrás, muy bien, todas las cosas interesantes que tiene esta figura, a mí realmente me gustó mucho, tiene buenas poses, puede uno mover así, así, y sacar aquí sus espadas, de esta manera, como lo pueden notar, y digo, la articulación de la figura es este, excelente, se puede mover aquí así, hacia arriba y hacia abajo, en una doble bisagra que tiene ahí, y este, muy 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 buena la figura, me gusta mucho, la posibilidad, las poses que uno puede tener con esta figura, nada más una breve comparación de tamaño, aquí está con High Octane Bumblebee, y ahí pueden notar la diferencia en cuanto a tamaños, muy bien, aquí está, también esta parte se puede extender así, y dejar los puros brazos, es cuestión de preferencia, si uno más o menos le quiere hacer así, voy a notar, pero creo que lo mejor es que se ponga de esta manera, pues aquí está Drift, que sale en la película, y hemos visto algunos spots de televisión, en donde ha salido este amigo, ya en acción, con sus espadas, desmembrando a un Decepticon, sabemos que lo va a, la voz de él la va a hacer un actor, que es el que salió en Inception, y en el último Samurai, el que salió ahí con Tom Cruise, ese es el actor, ahorita no recuerdo su nombre, ahí si ustedes lo recuerdan, lo pueden poner en los comentarios, pero sí, este, es un personaje muy interesante, es a los que les han estado dando más publicidad, de los Autobots, a Hounds y a Drift, y son de los personajes que uno mira con ansias, este, quiere uno verlos en acción, en la nueva película, Transformers Age of Extinction, así que, ahí lo tienen, amigos, este, este video review, en español de Autobot Drift, yo soy Yuvarul77, y nos vemos, en nuestro próximo video review, si les gustó este video review, suscríbanse a mi canal Yuvarul77, aquí en YouTube, también pueden seguirme en Twitter, arroba Yuvarul, o agregarme como su amigo, buscándome como Yuvarul Jorge, aquí están estos dos videos, si no los han visto, disfrútenlos.